Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos hoy domingo 12 de diciembre se ha coronado como campeón mundial de Fórmula 1 en el reciente Gran Premio Abu Dhabi el piloto neerlandés Max Verstappen y bueno, como sabemos el piloto holandés del equipo Red Bull Racing supera al piloto inglés del equipo Mercedes-Benz Lewis Hamilton luego de lo sucedido en el reciente Gran Premio de Abu Dhabi, bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el piloto holandés Max Verstappen se convierte, se transforma en el 34º campeón mundial de Fórmula 1 tomando el relevo del germano finés Nico Rosberg que lo logró en la temporada 1016 y siendo ambos los únicos que rompieron la hegemonía del británico Lewis Hamilton bueno, a su edad de 24 años el piloto holandés Max Verstappen se convierte en uno de los campeones más jóvenes de la historia de la Fórmula 1 aunque no superan precocidad precisamente a los 3 de los 4 campeones que están presentes en la pista de esta temporada que fueron, que son el alemán Sebastián Betel y el británico Lewis Hamilton que lo lograron con 23 años de edad y Alonso que lo hizo con 24 años de edad y un mes, bueno en una temporada que apuntaba a ser monótoma ya que como sabemos los monoplazas estaban congeladas por decisiones orientadas a la contención de costes en plena crisis del COVID-19 lo sencillo era pensar que iba a ser una repetición de 2020 temporada en la que Mercedes dominó sin que nadie le pudiera plantar cara sin embargo Red Bull Racing o más concretamente el holandés Max Verstappen sorprendió desde la primera competencia con una velocidad que prometía dar muchas alegrías a lo largo de la reciente temporada no muy diferente a lo que en otros años habían logrado Sebastián Betel con Ferrari pero mientras que el piloto alemán terminó perdiendo fuelle en la recta final del año Verstappen fue un auténtico rodillo demoralizando a un Hamilton que por momentos había rozado a la perfección a base de ganar o hacer segundo Verstappen materializó una temporada a la que había que buscar muy hondo para encontrar errores de pilotaje dando como resultado una temporada que a buen gusto será recordada como una de las mejores de la historia de la Fórmula 1 tanto por lo excelso del pilotaje de ambos candidatos al campeonato como por ser un enfrentamiento cargado de tensión entre dos distintos equipos y prolongarse hasta la última competencia del año donde ambos dependían en sí mismos para ser campeones mundiales bueno, se consolida de este modo el gran proyecto Red Bull Racing que no dudó en tirar la casa por la ventana poniendo un monoplaza Fórmula 1 para un menor de edad que apenas llevaba un año compitiendo monoplazas y que era el objeto de deseo de todos los grandes equipos y bueno, desde su debut en la temporada 1015 y su primera victoria un año después en la que fue su primera carrera con Red Bull Racing Max Verstappen no dejó de sumar puntos quedando la gran deuda pendiente de un título solo esperando un monoplaza que fuere lo suficientemente rápido como terminó siendo la máquina RB16B tanto Verstappen como Red Bull Racing logran romper el dominio aplastante del equipo Mercedes-Benz la conocida como era híbrida la Fórmula 1 curiosamente que en esta reciente temporada era la última de este tipo de monoplazas porque ya en 2022, en la temporada 1022 el concepto será completamente distinto partiendo todos los equipos desde cero y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao